Los compas de Desinformémonos publicaron este video, yo creo que no hace falta agregar absolutamente nada a lo que dice Rafael Soto, enfermero del IMSS, explicando las razones para unirse a la gran marcha nacional que se va a llevar a cabo el 21 de agosto en el Distrito Federal por el derecho a la seguridad social y contra la privatización de la salud. Él lo explica perfectamente porque esto es exactamente lo que va a ocurrir, aunque lo siga negando y aunque haya muchos que estén difundiendo que esto es una mentira e incluso muchos aplaudidores que dicen que no es cierto, como si no hubiese sido cierto que privatizaron Pemex con los mismos argumentos, diciendo que no era verdad, que como creíamos que semejante cosa pudiera ocurrir. Les dejo el video, creo que es muy claro lo que explica esta persona. Saludos. Mi nombre es Rafael Soto Cruz, soy enfermero rescindido del Hospital de Cardiología, Centro Médico Nacional, siglo XXI. El día de hoy estamos aquí manifestándonos muchos trabajadores activos, sancionados, algunos rescindidos, otros jubilados, para defender la seguridad social de los mexicanos. Sabemos de la pretensión del gobierno de Peña Nieto, de la autoridad, como la Secretaría de Salud, Mercedes Juan, por llevar adelante una reforma de salud modificando el artículo 4 constitucional en el próximo periodo legislativo. Ellos dicen que son fantasías, ellos dicen que son rumores, que no se va a privatizar nada. El asunto es que la subrogación, la subcontratación, la descentralización de la seguridad social no está en el futuro, ya la estamos viviendo y es lo que le venimos a decir a los derechohabientes. Van a ser afectados. Lo que pretenden es abrir las puertas de par en par para convertir la seguridad social en un gran negocio. Los Vázquez Raña, Slim, ya se saborean imaginándose el gran negocio que va a representar privatizar estos hospitales. El tercer nivel, aquí está el gran negocio, las especialidades, neurología, cardiología, gastro, cáncer, todo lo que no abarca ese paquetito llamado seguro popular, que es en lo que pretenden convertir todas las instituciones, después de fusionarlas con esto que llaman universalización. Son 285, ni siquiera enfermedades, 285 intervenciones, entre las cuales, por ejemplo, más de 15 son vacunas, donde no está cubierto el infarto del miocardio después de los 60 años. Imagínate, ¿quién se infarta antes de los 60 años? Estadísticamente, pues prácticamente nadie. De forma tal, ¿qué es lo que queremos hacer? Este contacto con el pueblo. Por ejemplo, fuimos a hoy cinco hospitales de varias instituciones, Iste, Salubridad, al Hospital General, y también fuimos al Sindicato Charro a decirles que no lo vamos a permitir. Vienen más acciones, mañana haremos otra jornada de información parecida a la de hoy, pero será en la zona del norte, y pasado mañana haremos otra igual en la zona de Magdalena de las Salinas. Pero la gran marcha que nuevamente volverá a salir el IMSS será el día 21, se nos ha unido ya el CENTE, va a estar con nosotros los maestros, seguramente estarán también los electricistas. Nos queda claro que solo aliados, vamos a poder defender lo poco que nos queda, lo poco que no han podido reformar en estas reformas neoliberales, asesinas. No tiene otro nombre, comercializar la salud es asesinar al pueblo de México. Gracias, carnal.